Los vientos del verano y la falta de lluvia son factores que agravan los incendios forestales. El 95% de estos tienen el factor de provocados directamente relacionados con las actividades humanas. El nuevo Código Orgánico Integral Penal en el artículo 246 señala que Se sancionará a la persona que provoque de forma directa o indirecta incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados de páramos. Será sancionada con la pena privativa de uno a tres años. Si las quemas agrícolas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada con la pena privativa de libertad de tres a seis meses. Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, será sancionada con la pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Con esta herramienta, el municipio de Quito inició una acusación particular a cuatro personas. Esto tiene que ser un escarmiento y un ejemplo para aquellas personas irresponsables que pretendan querer hacer las mismas acciones. Esto se logró gracias a la cooperación inmediata de instituciones del gobierno central y del gobierno autónomo de Quito. Además que el 80% de los incendios fueron denunciados por la ciudadanía. Así que llamen al 911, que a través de eso no solamente enviamos bomberos para mitigar los incendios, sino también a la Policía Nacional para las detenciones respectivas. La afectación ambiental que estas tragedias causan será mitigada con un plan de remediación, que tiene como principal objetivo la reforestación. El bosco de eucalipto entonces tiene muy poco vegetación abajo. Si una vez entonces este ha sido destruido, lo mejor sería reforestar este con especies nativos.